Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando, rayando en un sol Rayando en un sol Rayando en un sol Rayando en un sol Vamos cambiando el tema de la música Para esperar a nuestros próximos invitados Estamos preparándonos para recibirlos a estos maestros del baile latino Realmente ya van a ver imágenes, van a ver videos, van a ver fotos, van a ver... Es increíble, increíble Me llaman Romeo Vamos, traes, vamos Un placer ¡Suscríbete al canal! Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver... Romeo Santos Pero estuvo bueno porque hay una parte del tema que dice Si te invito a algo en la intimidad de mi auto Y estuvimos sacando el flyer de Asiento Compartido Que es el nuevo programa que va a presentar Alas Así que vamos a utilizar esa parte también para Asiento Compartido Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm black It feels good To the king Listen I know what you like How about if you and I, me and you We're dancing Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama, que rico, la party you and I, me and you, bailamos en la cama, bailamos en la cama, bailamos en la cama, bailamos en la cama, bailamos en la cama. Y luego you and I, me and you, bailamos en la cama, 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 bailamos en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya comienza el antiprograma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!